Copagüero, ya andamos bien borrachos, mi viejo. Se le come a mi torri. ¡Cállese, viejo! Copaquique, ¿cómo andamos, viejo? Una rolita, ¿qué onda? ¿Cuál quiere? La tragedia de Rosita. La tragedia de Rosita, viejo. Jura cara pide. Vengáseme acá, viejo. Vengáseme, vengáseme. Vamos a comprasarlo, mi viejo. ¡Arrándese, borrachos! ¡El borracho es el macizo, viejo, viejo! ¡Ale, barroba! A las orillas del río, la babá, ropa Rosita. Ni el trabajo, ni el estío, marichita va en su carita. De todo aquel caserío, Rosera, la más bonita. Los confesinos cantaban cuando la venían venir. Y su amor se disgustaba, por ella podría morir. Todos ellos adoraban aquella rosa de abril. El tiempo así transcurría como renas en las rosas. Pero aquel trágico día cambiaron mucho las cosas. La regla y las compañías de las mujeres hermosas. Aquel día amaneció, nublado en el firmamento. Rosita al río bajó, llevando su cargamento. Y un hombre se le acercó, llevando un mal pensamiento. ¡Ale, barroba! Rosita del alma mía, le gritaba aquel ranchero. ¡Ale, barroba! ¡Ale, barroba! Cuánto esperaba ese día pa' decirle que te quiero. Ahora tienes que ser mía o en el intento me muero. Debajo de aquel encino que en aquel lugar creció Que aquel torbo campesino de Rosita se burló Luego la echó el rebolino Y el río se la llevó ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramiro! ¡Saludiste la buena, mi viejo! ¡Tómele macizo! ¡Ánimo, compa!